hola hoy quise ver algo sobre solución de conflictos y casualmente me encontré con esta herramienta y me parece todo muy fácil de alcanzar desde que hay internet pero son cosas que ya sabíamos que o sea son estudios que ya habían hecho y así que digo bien vamos a ver un momento en esta situación que vivimos ahora en que los medios de comunicación y las instituciones no se empujan a considerar que haya o deba haber un conflicto entre géneros si lo que estamos haciendo la manera como se nos propone la cuestión tiene algo de tiene algún valor porque a mí me parece que estamos así como solamente cargándonos de ansiedad y así que por todos lados se nos empuje a simplemente ver factores negativos y estadísticas y culpar a un género pero no no se habla mucho de manejo de conflicto de solución de conflicto así que quise ver un poquito aquí y luego veré mucho más de lo que puede encontrar para leer pero vamos a ver qué fácil es a veces entender la parte digamos la parte práctica como se tendría que resolver luego claro el hecho en sí de ponerlo en práctica realmente puede ser más difícil de hacer pero ya empezamos a ver un momento si lo que estamos haciendo en cuanto a la violencia de género y la violencia familiar lo que estamos viviendo en este momento como se se nos propone el problema lo estamos haciendo bien porque para mí que no va a ver aquí dice tipo de conflicto interpersonal cuando la interacción se da entre individuos y aquí intrapersonal conflicto individual interno yo creo que estas dos cosas incluso se pueden fusionar en que puede haber un conflicto un conflicto interno y uno externo pero venga es un ejemplo manejo y solución de conflictos el conflicto es natural debemos aceptarlo como tal tiene aspectos positivos y negativos es positivo cuando ayuda a resolver problemas o por causa de él se hacen esfuerzos de apoyo para alcanzar una meta es detrimental cuando los recursos y la energía que se le dedica no rinden resultados positivos y aquí estamos lo que decía en el vídeo anterior toda esta propaganda contra la violencia de género que resultado pensamos que vaya a obtener conflicto diferencias menores de opinión o desacuerdos mayores o encontronazo o choque violento causas punto de vista diferente diferentes visiones del mundo diversas creencias de lo que es la realidad o la verdad pensar que me quieren manipular o controlar pensar que se aprovechan de mi recepción equivocada de la realidad a ver aquí también yo digo en mi humilde opinión la percepción de la realidad de cada uno no existe una sola así que debe haber tendrían que ser diferencia pacífica pero un mínimo de conflicto debe haber en el sentido de que es imposible que todos veamos lo mismo también esto de que sentirse manipulado es muy importante porque a veces la persona a veces cuando cuando algo llega a ser un choque violento como decía antes el documento no se ve todo lo que había anteriormente la manipulación que hay entre los dos los factores de la pareja disfuncional que suelen ser actitud de codependencia y todo esto que ha pasado para llegar a aquello diferentes visiones del mundo punto de vista el conflicto puede ser positivo cuando ayuda a sacar a flote un problema da por resultado la solución de un problema o genera mayor participación e interés individual frente a un problema también puede ser positivo si mejora la comunicación entre las personas esto sería estupendo libera las emociones acumuladas ayuda a la gente a desarrollar sus capacidades incluso claro un conflicto en este caso un obstáculo el conflicto puede ser negativo si hace que la atención de las personas se desvíe de los asuntos realmente importantes esto es lo que yo digo que hace la propaganda cuando un problema como el de la violencia de género llega a ser llega a estar en manos de personas que ponen afiche en la calle o sea personas que estudian el mensaje que poner esta gente suele ser persona que ha estudiado publicidad control de la mente porque llegan con mensaje que lo que quieren es que tú mires el cartel no tanto que resuelva el problema si es verdad que se hacen en post de pero siempre han sido criticadas todas las publicidades que han sido hechas o contra el consumo de alcohol o de droga algunas por ejemplo a mi me parecían muy bonitas pero a la gente que a lo mejor tenía el problema o conocía el problema más de cerca le parecía inútil o ridícula esto habría que verlo yo creo que no hay mucha conexión entre los que dibujan el cartel y los que sufren el problema una vez me acuerdo sobre la violencia de género un afiche que decía el maltratador te aleja de tu familia y se ve desaparecer y la gradualmente y la pareja quedarse sola y yo me acuerdo haber hablado con una persona de una institución que tenía que ver con esto y le he dicho pero no creen ustedes por lo que veo yo es así que más bien el manipulador el maltratador el maltratador que puede ser la maltratadora también yo digo así porque ahora se estaba hablando de este tipo de 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 propaganda era hacia era era vista para disminuir el maltrato a la mujer pero yo le dije no creen ustedes que el el maltratador más bien sea una persona sabe muy bien escoger una mujer que ya está aislada que ya tiene problemas con su familia o simplemente no tiene familiares o está en una solución por ejemplo en madre soltera y no y en la sociedad no hay mucho apoyo en donde vive así que no frecuenta mucha gente que ve la persona aislada y aprovecha la situación porque yo he visto estos casos y me han dicho si tiene razón o sea esto se digo o sea yo porque a lo mejor lo había visto ya había el cartel como inadecuado ya había esta frase este eslogan como inadecuado no creo no creo que una persona con un buen soporte alrededor de amistades o familiares o vecinos o una buena o círculo de amistades digna de ese nombre dure dure mucho tiempo con un maltratador y que este sea capaz de aislarla probablemente él vendría rechazado por el grupo y la mujer o persona repito porque esto es que se ve así pero en realidad yo estudié un poco acerca de la codependencia y hay muchos hombres que encuentran una pareja disfuncional que simplemente quiere obsesiva o que quiere todo su dinero o que quiere claro a lo mejor no muy a menudo que le 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 puede le puede hacer daño hay 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 gente que está enferma hay gente que está mal y y entonces te 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 acercas si te metes en un en un un te metes en un lío de de manipulaciones de esta persona que luego te das cuenta que es tóxico y bueno pero yo creo que una persona con una personalidad fuerte una vida más o menos resuelta porque también tiene que ver a veces el problema con la los problemas personales que puedes tener tú con tu situación por otras razones supongo por ejemplo un extranjero que no conoce a mucha gente en un sitio y y la primera persona que conoce son manipuladoras ¿no? esto puede pasar más difícil que se defienda ¿no? pero una persona con una una personalidad fuerte y un buen entorno ya ya no 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 pasa mucho tiempo embrujada por un manipulador aquí a veces con esta propaganda me parece que con un maltratador o una manipuladora o las dos cosas a veces me parece que con todas esas cosas modernas como ahora se está hablando por ejemplo de algo nuevo de algo que sucede hace una década más o menos diez años será nueve que se da esa propaganda fuerte contra la violencia de género supuestamente porque no ha cambiado nada no ha cambiado nada entonces ¿qué pasa? que volvemos a algo así como se entendía antes la brujería por ejemplo cuando la gente para disculparse de una cosa que le había pasado decía he sido embrujada o sea me acuerdo de esos cuentos que no que como que como que la persona malvada te hipnotice y te lleve a su pero en realidad todo es una relación en el mundo todo es una relación y no estoy hablando solamente de los dos en el caso de una pareja porque aquí luego se cae siempre en que la gente te dice que culpas a ella no absolutamente yo soy mujer y no estoy culpando a ellas estoy diciendo que más bien yo lo que digo es que cuando yo veo casos así de asesinatos yo donde me enfado es con toda la sociedad en su conjunto porque digo ¿dónde estaba la gente? ¿dónde estaba el el barrio el soporte de la gente la 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 comunidad esto yo entiendo que puede haber una cantidad mínima de personas que enloquecen un alcohólico un un loco una loca una una persona que está mal que que violenta porque está mal evidentemente no creo que una persona tranquila o sea no creo que una persona que 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 no puede vivir tranquila esté bien ahora esto puede ser un juicio mío pero bueno pero creo que un mínimo en una comunidad un mínimo de locura pueda haber siempre pero no que llegue a tanto si llega a cometer un crimen es que alrededor no había nada y nadie que estamos todos metidos en otro asunto que no nos vemos alrededor que sucede un un una tragedia en el piso de al lado en el apartamento de al lado y no nos damos ni cuenta hasta que nos vienen los periodistas ¿cierto? entonces esto sí que no que no me gusta creo que tendríamos que verlo como un problema de todos esto no estar perdiendo el tiempo solo culpando a buscando el culpable y no y no viendo de esta forma no viendo la solución vamos adelante que dice aquí después pongo el enlace de esto ¿no? gracias aquí en los públicos crea sentimientos de insatisfacción en la persona involucrada esto es la negatividad del conflicto hace que los individuos y los grupos se aíslen y pierdan el deseo de cooperar eso es lo que acabé de decir pero hace que los individuos y los grupos se aíslen y pierdan el deseo de cooperar ok esto puede ser la base en vez del conflicto digo yo puede que los individuos no estén cooperando y por esto un conflicto de nada se convierta en una tragedia beneficios del conflicto aquí se fija mucho en ver las dos cosas y es interesante da una señal y podemos prevenir perfecto pero ahí debe haber debe haber una comunidad que se preocupe de prevenir avisa que algo anda mal ok ahí también y nos ayuda a evitar problemas mayores avisa que algo anda mal pero ¿dónde? si pensamos que el problema del vecino es del vecino y no es nuestro anda mal en su casa pero si pensamos que hay un número alto de relaciones disfuncionales que terminan en tragedia en nuestra sociedad el problema es nuestro y entonces ahí sí que empezamos a intentar resolverlo pero no se puede pedirle todo a la persona que sufren que las dos la persona que que son la familia que es parte de que es problemática también hay algo alrededor a mí me parece que sobre todo estos casos aumentan en las sociedades donde estamos todos más aislados no no hay muchísimo casos así en en comunidades rurales por ejemplo donde todos se conocen puede haber otro tipo de problema ahí puede haber otro tipo de problema que a lo mejor una tradición es difícil de poner en poner en duda su utilidad o si se tiene que cambiar o sea algo así pero es lógico porque es el otro lado de la de la cuestión o sea si hay cohesión social es porque hay es porque hay comportamiento común entonces ponerlo en duda puede que se lea como una disgregación pero esto sucede también al final en nuestra sociedad donde nadie se conoce en la urbana porque tanto al final hay leyes hay semáforos hay que se por ejemplo grupos que dicen que no se tienen que hacer espectáculo con animales y grupos que dicen que si se tienen que hacer porque son tradiciones al final nosotros también tenemos esos problemas con la diferencia que pero no tenemos la cohesión social de los grupos rurales de los grupos más pequeños ok beneficios del conflicto también dice es que requiere atención pronta si no se atiende como cuando nos da un dolor requerirá cirugía mayor nos reta fomenta que busquemos nuevas soluciones esto también se pudiera ver como algo bueno bien estamos cambiando la sociedad porque queremos valores nuevos en vez en este momento todo lo que gira alrededor de la lucha contra la violencia de género es muy oscuro y muy se nos se nos da como así se nos se nos se nos presenta de una forma muy agresiva y y así como enfocada en la tragedia y enfocada en que está habiendo un cambio cultural esto puede puede verse como motivo de esperanza motivo de simplemente la normalidad de la vida en la vida hay movimiento y cambio es normal entonces estamos dando importancia a esta cosa que antes no veíamos esta es algo que estamos cambiando nuestros valores esto es algo que se puede ver de una forma más menos digo yo que en vez de fomentar solamente ansiedad fomente algo positivo da la oportunidad a los individuos o grupos de trabajar juntos en las soluciones esto no lo estamos haciendo esto no lo estamos haciendo nosotros en este momento estamos recibiendo solamente indicaciones que nos separan y que nos ponen en contra de en este caso el género masculino pero pudiera ser cualquier cosa parece yo digo muy a menudo que parece estar en parece estar en un estadio de fútbol o sea ya hay algo así como eslógane lanzado una una parte de aficionado contra otra que no que no llega a que no tiene ni siquiera el propósito de llegar a una solución es un enfrentamiento en sí no lo veo no lo veo bien como lo estamos llevando nos ayuda a conocernos mejor y esto también esto esto está casi casi en este momento con el aire que se respira después de que estamos metidos en esta propaganda contra la violencia de género conocernos mejor llega a ser casi una prohibición porque se cae en que si dice queremos ver por qué si por qué hay tantas familias disfuncionales yo no quiero ni siquiera decir el término pareja mucho porque no es así porque puede tranquilamente ser que justamente la 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 tragedia tenga origen en una traición o sea que al final no eran dos eran tres los 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 actores de la tragedia no no es esto o sea si la si la pareja creo que sea el sistema más conflictual esto esto se ve el grupo es un poco más es un poco menos conflictual de la pareja en sí en cualquier cosa no estoy diciendo solamente en relaciones sentimentales también cuando se ve por ejemplo yo tengo tres hijos y el nacimiento del tercero ha sido un bien porque veía efectivamente que cuando eran dos era más conflictual la situación aunque siempre se han querido mucho pero cuando se dice que el tres es el número perfecto no sé de dónde viene esta frase pero yo creo que haya podido ser una familia que tuvo el tercer hijo cambia completamente la situación y ya se ve un espíritu de grupo más de equipo nos ayuda a conocernos mejor esto sería lo ideal empezar a conocernos mejor todos cómo funcionamos cómo nos relacionamos con los demás y con nosotros mismos procesos de manejo de los conflictos crear un ambiente adecuado para manejar el conflicto procesos describa la conducta situación en cuestión sea específico lo que decía en el video anterior Dios mío no podemos meter en coger cualquier noticia y empezar a decir que absolutamente hay que considerar la feminicidio después de 10 minutos qué ha sucedido no estamos ni siquiera averiguando hay que ser específico y buscar un contexto adecuado en que se hable de la situación tercer punto enfoque en situaciones en las que ha sido testigo fantástico esto situaciones que estamos seguros de que tienen que tienen esa característica que estamos en la que estamos intentando enfocarnos maneje cada situación individualmente no hacer toda esta generalización que se está haciendo trate de entender la perspectiva del otro esto también en un conflicto es una cosa básica pero en este caso estamos tratando la situación como si se pudiese prescindir de uno de los dos géneros como decir este o al menos como si hubiese un montón de criminales o potenciales criminales que lo único que la única sensación que se da toda esta propaganda que se nos está proponiendo es que se tengan que arrestar o sea aislar de la sociedad pero estamos hablando si yo también estoy de acuerdo o sea en cualquier de aborígenes la persona completamente disfuncional que no se puede que no se puede que no se ve como recuperar etc se aísla no al final se echa de la de la aldea pero esto puede pasar cuando es una persona pero cuando son tantas personas tenemos que ver cuál es la raíz del problema en la sociedad porque si no se en la próxima generación habrá otras o sea y dónde va ese montón de gente o sea aquí hay que ver el problema como un problema de la sociedad digo yo no es posible así como se está se está viviendo no le veo ningún ningún futuro positivo trate de entender la perspectiva del otro ok aquí luego sigue luego os pongo el enlace porque venga total el material que no es mío viene de slideshare y maestría no dice ahora el autor pero luego lo van a ver aquí abajo y en la info del video ok exactamente aquí habla de persona entre persona o entre grupos bueno estas estos son conceptos básicos que de manejo de conflicto que tenemos que ya existen y son alcanzables y nada quería yo lo siento que no tengo no soy muy buena oradora y además esta no es mi profesión en el sentido que no tengo concentración en esto porque estoy haciendo cosas estoy ocupada en otras cosas todo el día y entonces tengo poco tiempo para preparar estos videos pero creo que se puede entender lo que quiero decir estamos estamos viviendo un estamos viviendo algo muy extraño en estos años se nos presenta un problema se nos presenta este problema desde afuera o sea desde los medios de comunicación y las instituciones es parece ser urgente que tratar pero no pero todo eso no viene con conceptos y actitudes que pudieran ayudarnos a tratar el problema no viene solo como una carga exagerada de ansiedad y de y de y parece que se quiera como fomentar una guerra un malestar una un salir a la calle con letras acusatorios y esloganes acusatorios pero ¿a qué? ¿a qué vamos? o sea ¿cuál es la solución que viene de esto? ¿no? estos son comportamientos que para nada tendrían que ser tendrían que tener apoyo así mediático tan fuerte en una sociedad desarrollada que ya conoce estos principios de lo que he hablado ahora ya se ha estudiado y que hay muchos estudios sobre la paz pero luego uno va a ver y las guerras continúan a aumentar en el mundo y si uno luego va a ver mejor las razones al final a lo mejor son económicas que hay gente que quiere vender armas es por esto que digo tenemos que cuidarnos mucho porque si aunque tocan temas que son de nuestro interés como decir ah ok soy mujer y me dicen que hay violencia contra la mujer entonces yo me animo pero a ver ¿quién me lo dice? ¿qué interés tiene esta persona? ¿de qué manera me quiere mover? ¿quiere que yo me active? estoy de acuerdo con eso creo en este principio creo en este método porque unas cosas es tener un fin y otras cosas es actuar de una forma que no llegue para nada a este fin solamente porque se nos está sugiriendo ok yo digo todo esto todas esas imágenes así de de mujeres golpeadas que hemos visto hasta ahora es útil yo no creo que sea útil porque no le veo la utilidad a esto no lo veo no la veo no veo la utilidad de esta no veo y bueno puede que yo no la vea pero entonces se tendría que decir ahora después de unos años ah bueno bien ha sido útil no no lo ha sido de verdad que no no se basa en principio que hayan sido estudiados como útiles para la solución de conflicto este tipo de propaganda no ha aportado beneficio hasta ahora pero continúan a decirnos que es necesaria y la gente se engancha mucho pero yo digo que se engancha por problemas de ansiedad y de conflictos interiores o de no se violencia latente algo así que o victimismo o algo así que no que no son que no son sentimientos que sentimientos que hay que apelarse para llegar a una solución más bien serían cosas que tendríamos que curarnos ver por qué tenemos ansiedad hacer una sociedad mejor significa también vernos estas cosas yo no veo que de esto venga una sociedad mejor y sobre todo verdaderamente creo que sería muy inteligente ahora que hemos hecho todos estos estudios sobre la paz sobre la 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 relación interpersonal bonita ponémoslo en práctica no o al menos ponémonos a a a ver estos principios como base de las iniciativas que se quieren tomar no sino porque lo porque lo hemos así porque hemos hecho estos estudios no lo sé de verdad yo creo que son preguntas que tendríamos que hacer no más a menudo todos o más gente posible ok gracias gracias por escuchar vamos a voy a ver que de qué más hablar mañana porque estoy haciendo un vídeo diario y os invito os invito a ver también la lista de reproducción de mi canal y ahí se ve en qué en qué temas a qué temas me estoy dedicando ahora pero sobre todo yo no quiero dar charlas yo estoy diciendo mi opinión porque son opiniones que leo poco pero lo más bonito para mí sería establecer un diálogo que haya un comentario lo que espero espero que haya respuesta en vídeo y algo similar porque esto no es un curso para nada esas son mis reflexiones simplemente la expongo porque quiero que se hable de esto y no lo he visto o le he visto poco en otros en otros canales o o blog ok chao que tengáis un buen día que y o no Gracias.